Busco, 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 busco el horizonte y no lo puedo encontrar Entre tanto edificio colectivo en la ciudad, Florida y la valle Qué lindo lugar, la gente al mismo paso va Me empujan, me pisan y yo estoy parado sin poder reaccionar Hay una idea que se entromete en mi mente, me asfixia y la dejo contestar No me deja respirar y alguien me diga por favor ¿Qué hago acá en el microcentro? Ay, que me dé alguna puta explicación de por qué no me fui bien a la mierda No Entro en un colapso mental imaginado Que vivo en algún lindo lugar rodeado de árboles y bebiendo agua De algún manantial Pero adelante mío, hay media cuadra de fila para pagar el gas Se avanza cada cinco minutos si la persona que paga el tercer a dos Se avanza cada tres minutos si la persona que paga el tercer a dos Se avanza cada tres minutos si la persona que paga el tercer a dos Aproximadamente cuatro minutos por paso Teniendo en cuenta que media cuadra son cuarenta pasos Multiplicado por cuatro gracias a la regla del tres simple me da Me da cuatro por cuarenta o ciento Ciento sesenta minutos de fila para pagar el gas Carita al sol en la terraza Y me levantó un problema existencial ¿Quién soy y qué quiero, adónde voy? ¿Y quién le cambió el envoltorio al bonobol? Ay, si yo tuviera un trabajo No estaría en la terraza Y el problema existencial No existiría Necesito un trabajo No quiero pensar más Necesito un trabajo No quiero pensar más Me inviento Me inviento Me inviento a té de familia Traciéndome a esta realidad Por ahí me confundan Nunca tuve afinidad por trabajar Seguro que pienso esto Porque no tengo nadie Porque no tengo nadie Nadie en quien pensar Solo 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 Marta me escuchas Necesito una novia No quiero pensar más Necesito una novia No quiero pensar más No quiero pensar más Me dice un viejo refrán que solo, solo el amor puede cambiar Necesito una novia que quiera trabajar Necesito una novia que quiera trabajar Respiro hondo y no es para tanto Repito un mantra y me convierto en un conejo blanco Seguro que es un mandato de esta sociedad Y del tiempo libre no me deja disfrutar Ay, si yo tuviera crédito A todos mis amigos a esta terraza podría invitar Necesito un BlackBerry, quiero tener Whatsapp Necesito un BlackBerry, quiero tener Whatsapp Un BlackBerry, quiero tener Un BlackBerry, quiero tener Un BlackBerry Gracias.